Bueno, pues para continuar con el programa, damos paso a la conferencia magistral impartida por el mismo maestro Jorge Alfredo Cuellar, que se llama Transferencia de Tecnología para la Producción de Ovinos en México. Bueno, nosotros sabemos que dentro de su amplio currículum del doctor, del maestro Cuellar, pues nació el 13 de enero de 1955 en la Ciudad de México. En 1977 obtuvo el título de médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y el grado de maestro en ciencias con mención honorífica en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Dentro de la UNAM, el maestro Cuellar se ha desempeñado como coordinador de la carrera de médico veterinario zootecnista en nuestra misma facultad. Asimismo, ha fungido como jefe de la División de Agropecuarias, fue consejero universitario, ha participado como responsable en cuatro proyectos PAPID y en un proyecto PAPIME. La Junta de Gobierno de nuestra universidad lo designó como director de la FES Cuautitlán por dos periodos. El primero, del 2013 al 2017, y el segundo, del 2017 al 2021, que está por terminar como él ya lo ha manifestado. Ha participado en comisiones como la Revisión del Plan de Estudios para la Acreditación del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FES. Fue representante alumno en el Consejo Interno del Posgrado y miembro de las comisiones dictaminadoras de los Departamentos de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrícolas de la misma entidad. Cuenta con una antigüedad académica de 44 años. Actualmente es profesor de carrera titular CEM de tiempo completo en el área de microbiología veterinaria, parasitología veterinaria en la FES Cuautitlán. El maestro Cuellar imparte las asignaturas de enfermedades infecciosas, de monogástricos y parasitología en la licenciatura de médico veterinario zootecnista. Participa como profesor y tutor en los programas de maestría en ciencias de la producción y de la salud animal y en la de medicina veterinaria y zootecnia. Posee el estímulo PRI de categoría C. El maestro Cuellar, asimismo, ha sido asesor en 185 tesis de licenciatura con tres procesos, así como siete tesis de maestría y ha asesorado a 183 prestadores de servicio social. Además, es autor de dos libros, cuatro manuales, 20 capítulos de libros y 138 capítulos en memorias de eventos especiales. A la fecha, ha publicado 23 artículos en revistas internacionales con arbitraje y 42 en revistas de divulgación. Además, ha presentado 127 trabajos en congresos nacionales, así como 101 trabajos en congresos internacionales e impartido, 223 conferencias nacionales y 50 internacionales, con una participación de 118 cursos extracurriculares. Dentro de las actividades profesionales fuera de la UNAM, se destaca su participación como miembro del Comité de Certificación del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de 1997 a 1999. Asimismo, ha fungido o fungió como vicepresidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México. Es miembro y socio fundador de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinos, AMTEO, de igual modo de la Asociación Mexicana de Producción Caprina, AC, y de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos, Sudamericanos, Aleprics, y forma parte de la Asociación Mexicana de Parasitología AC. Bueno, como ven, el doctor tiene un amplio currículum y nos podríamos pasar toda su plática hablando de él. Bueno, en estos momentos le damos la palabra al doctor y nos va a presentar su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi estimada doctora María de Los Ángeles. Yo soy Alfredo Cuellar nada más y con eso basta y sobra para mi presentación y agradezco. Agradezco que hayan extendido un poquito esto y, bueno, es lo que me ha tocado trabajar al cabo de algunos años. Bien, de hecho, este, como plática inicial, cosa que agradezco al comité organizador que me hayan podido dar la oportunidad de dirigirme a ustedes. Voy a hablar sobre lo que es la tecnología en sistemas productivos pecuarios. Desde luego, cuando hablamos de tecnología, pensamos inmediatamente en equipo electrónico, equipo de computación, instrumentos de vanguardia, que desde luego son de aplicación en los sistemas productivos. Sin embargo, los sistemas prevalecientes en nuestros en su país, que como pongo ahí en el subtítulo de los rebaños ovinos de subsistencia, debo decir que son los mayoritarios y no nada más, nada más en el tema de ovino, sino también en muchísimos temas de producción pecuaria, pero también de producción agrícola. Podemos decir que esta es una situación real de los sistemas agropecuarios del país, que desafortunadamente le damos un lugar secundario al momento de impartir docencia y al momento de hacer investigación. Consideramos que estos sistemas, pues van a desaparecer y curiosamente son los sistemas que más han estado presentes desde hace muchísimos años y seguramente son los que van a prevalecer en el futuro. Debo decirles que ya entrando al tema de ovinos, nosotros podemos tener en función a la tecnología que apliquemos, ya empezando a meternos un poco en el tema, dos tipos de ovinos. Vean esas ovejas que están en la parte superior izquierda y ese cordero, esas borregas que están arriba y el cordero, pues el cordero, debo decirles, tengo unos años trabajando en ovinos, ese cordero le quedan horas de vida nada más y obviamente favorece las pérdidas para el productor. Y esas ovejas que se ven ahí son ovejas que están enfermas, tuvieron, por lo que se ve ahí, neumonía porque tuvieron fiebre. Cuando las borregas tienen fiebre se les cae la lana y por eso quedan con ese aspecto. El que conoce de ovino sabe que un animal con esas características es que padeció fiebre. Pero está en la parte contraria, ¿qué queremos? ¿Queremos lo que vimos en esa imagen o queremos estos animales con buen aspecto? Hasta con un aspecto saludable, contento, borderos de muy buen tamaño, de muy buen peso, que prometen una producción favorable. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Todos son ovinos, todos los tienen algún productor. ¿Pero qué es lo que marca la diferencia? ¿Será que unos tengan los recursos económicos y otros no? ¿Será que unos tengan buenas razas y otros no? ¿Será que unos están en un clima favorable y otros no? ¿Qué es lo que ocurre? He desarrollado ya desde hace algunos años este esquema donde evidentemente la producción ovina es consecuencia de distintos componentes de todo tipo. Es una mezcla de componentes, no nada más es consecuencia de una buena nutrición y quiero diferenciar aquí entre nutrición y alimentación porque también, igual que en los humanos, se aplica en los animales. Por ejemplo, un humano se alimenta y varios se están alimentando en este momento consumiendo tamales o torta de tamal, una guajolota como le llaman. Eso alimenta, más no nutre, pero habrá quien esté ingiriendo en este momento en el desayuno un filete, un huevo, frijoles, etcétera, elementos que nutren. Igual los animales, a los animales les podemos dar forraje de muy baja calidad, nada más para que llenen sus compartimentos gástricos, pero también o debemos darle una buena nutrición. Entonces, nada más para diferenciar entre uno y otro. Desde luego, el componente genético tiene que ver, la reproducción tiene mucho que ver, los aspectos socioeconómicos del productor también, el manejo en general, o sea, cómo es el proceso de crianza de los animales. Desde luego, el factor ambiental, que no nada más es clima, sino incluso sistema de producciones, etcétera, y desde luego, la sanidad. Todos estos componentes dan como consecuencia precisamente el producto final, y me regreso, que sea este el producto final o este el producto final. Desde luego, el reto que tenemos nosotros como profesionistas veterinarios, los ingenieros agrónomos o los técnicos, es lograr el máximo beneficio económico, y ahora se vuelve una palabra muy importante para todos, que sea sustentable. Que se produzca lo menor, lo mayor posible, con el menor daño ecológico y con el menor, perdón, con el mayor beneficio económico al producto. Bien, lo que voy a presentar era una moda en la década de los setentas, voy a decir, bueno, entonces, ¿por qué nos das cosas tan antiguas? No, este estudio de enfoque de sistemas fue extraordinario, y puede ser, y es extraordinario. Para el enfoque de sistemas no voy a tocar mucho de esto, porque no tenemos mucho tiempo, y desde luego denota muchas cosas. En primer lugar, es conocer muy bien el sistema de producción. Primero definimos el área de estudio. El área de estudio puede ser, por un ejemplo, una localidad, puede ser unos cuantos rebaños, puede ser un municipio, un estado, un país, un continente, lo que queramos como área de estudio. Entonces, obviamente, la información se capta siempre a través de encuestas de productores, y se hace un diagnóstico estático. El diagnóstico estático se considera como una fotografía del sistema. Es como si yo voy a una unidad de producción, un fin de semana, voy y tomo una fotografía, y tómenlo tal cual. ¿Qué nos dice la fotografía? Bueno, pues que hay borregos buenos o malos, que la pradera está de buena calidad, que las instalaciones son buenas, que están algunos enfermos, otros no, etcétera. Pero después viene el diagnóstico dinámico. El diagnóstico dinámico obliga a que conozcamos a través de periodos, el periodo que se quiera citar, un año, un periodo productivo, etcétera, cómo se están comportando los animales. Y a tratar de identificar, es el que sigue, cuáles son los cuellos de botella que están afectando. Desde luego, esto nos lleva, ya identificando esto, que hagamos propuestas tecnológicas, que por información, conocimiento, no paramos. Hay cientos, miles de artículos científicos que tratan de resolver algún problema, pero que pocas veces tienen una aplicabilidad en la realidad. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como técnicos, como asesores de una unidad de producción, que todo el conocimiento generado pueda, a través de la tecnología, aplicarse a un proceso productivo. Desde luego, viene primero la innovación, un cambio de mentalidad en el productor para que lo pueda adquirir, validación. Hay que ver que todo lo que estemos recomendando esté realmente obteniendo los resultados que se tienen y transferirlo esto ya a las circunstancias reales y en forma masiva. Debo decirles que esto lo podemos hacer actualmente a través de lo que les voy a platicar, como lo hemos hecho, o también se hace a través de simulación matemática. Y hay varios modelos también de predicción que modificando algunos de esos factores pudiera alterarse el resultado final del proceso productivo y hacerlo esto en forma teórica y después hacerlo de manera práctica. Y muy importante, hay que retroalimentar al sistema, porque puede cambiar el sistema, puede modificarse o podemos meter en una complicación al sistema. También lo voy a comentar. Bien, fíjense que nosotros hemos trabajado con mayoritariamente, trabajado con todo tipo de productores, pero sobre todo este tipo de productor, que es una obligación, sobre todo para el sector educativo y lo que estamos formando como nuevos técnicos, ya sea veterinarios, ingenieros, agrónomos o agrícolas, que son los que son los que debemos atender porque son los que requieren mayor asesoría por parte de nosotros. Hemos caracterizado precisamente la producción de corderos en un sistema extensivo, en un sistema de subsistencia. Y vemos ahí que las características de ese sistema genéticamente, fíjense que se alcanzan a ver, dice, animales criollos muy rústicos. Voy a explicar qué es esto de criollo. Criollo indica que son animales, en primer lugar, que no tienen características genéticas definidas. Hay un sinnúmero de razas de ovinos. Estos animales criollos, pues es una mezcla de razas que ha ocurrido al introducir desde cuando llegaron con los españoles los ovinos, introdujeron varias razas y se mezclaron un tanto indiscriminadamente. Yo como concepto son un animal que es muy rústico, muy adaptado. Pero lo que puse abajo como poco productivos, lo puse concurso y yo tengo mis dudas. Más bien lo que no hemos hecho es hacer la evaluación seria, una evaluación objetiva de esos animales para ver si realmente son poco productivos. Yo tengo mis dudas, yo he trabajado mucho con ese ganado y es muy, muy productivo. En aspecto nutricional, tiene pobre estado de carne, o sea, están delgados. Nosotros valoramos más que con el peso corporal, tenemos que palpar los animales para saber si están con buen estado corporal o bajo, o buen, bien o mal estado corporal. La alimentación, como les decía, dependen del recurso forrajero natural y debo decirles que el recurso forrajero natural que tiene la mayoría de estos productores, pues es de baja calidad y depende mucho de la lluvia. Este año, aunque sé que algunos de ustedes les generó molestia, las inundaciones, los embotellamientos, algunos incluso las desgracias de los deslaves, etcétera, pues fue un año excepcionalmente bueno. Así deberían llover todos los años para que existan recursos forrajeros, recursos, existan alimentos de origen vegetal para los animales y luego para la población. Reproducción es un desastre, no hay control, debo decirles que normalmente deben tener los sementales y las borregas separados. Aquí están permanentemente mezclados, un empadre continuo, están reproduciendo todo el año y obviamente hay una falta de control de la reproducción, hay consanguinidad. Se cruzan animales muy emparentados y esto tiene consecuencias bastante, bastante graves. Me voy a saltar a aspectos socioeconómicos. En general son productores de bajo poder adquisitivo, gente marginada o gente que tiene hábitos de convivencia muy raros. Yo he visto gente que aparentemente tiene bajo poder adquisitivo, pero tiene mucho más dinero que yo, porque tiene una buena cantidad de animales, tiene camionetas, etcétera, tierras, cosas que evidentemente yo no tengo. Casi no tienen asesoría técnica o no llega a ellos o no la pueden pagar. Y desde luego están lejos de las innovaciones tecnológicas. Ellos obviamente no tienen modo de usar, por ejemplo, sistemas de inseminación artificial, que es un recurso tecnológico bien importante. Diagnóstico de gestación por ultrasonido, que es otro recurso tecnológico muy importante. Identificación por microchips que los detecta un arco donde pasan los animales como si pasa uno con el TAG. Así les ponen un chip a los animales para identificar. Desde luego esto ni lo conoce, ni lo pretenden conocer. Y otros sistemas, otras cuestiones tecnológicas menos sofisticadas, como son ciertas alimentaciones o suplementaciones en épocas críticas, etcétera. Desde luego tienen instalaciones rústicas, en general mala higiene. Me quiero enfocar a la sanidad, porque además este es mi tema, es lo que he trabajado muchísimo y voy a enfocarme a eso. Obviamente son problemas relacionados con el ambiente, con el clima, con el manejo e idiosincrasia del productor y normalmente no toma medidas preventivas. Es el productor clásico que quiere más bien que el veterinario le resucite un animal o le salve un animal que prácticamente está muerto. Es una realidad este sistema de producción. Bien, lo que voy a presentarles lo quiero enfocar a una zona de estudio, que es la región, es poblado, el poblado de Río Frío. Algunos dirán que es Estado de Puebla, pero no, es Estado de México, es el límite precisamente del municipio de Iztapaluca, Estado de México, con San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. Está en el kilómetro 56 de la autopista México-Puebla. Es una zona boscosa, una característica muy importante para que se queden con ese dato interesante. Está a 3100 metros sobre el nivel del mar y la temperatura media anual es de 13 grados Celsius, sobre todo para mi buen amigo Gustavo, porque sabe lo que representa una temperatura media anual de 13 grados Celsius. Esto quiere decir que hay días, muchos días del año donde caen heladas, pero perdón, perdón Gustavo, no caen heladas, porque dice que no caen, se presentan heladas y varios días. Se presentan heladas, abajo de 0 grados Celsius. En el verano sí se llegan a alcanzar temperaturas altas, pero en general es frío, son 3100 metros sobre el nivel del mar, con características muy particulares. Y debo decir, he estado yendo, estuve yendo allá durante 17 años trabajando para lo que voy a presentar y he ido recientemente y parece que el tiempo se detuvo porque está todo exactamente igual. Realmente me llama la atención, yo desde 1999 no voy para allá a trabajar cotidianamente como iba y los rebaños que he ido a visitar recientemente están en el mismo estado, estaban antes de que yo empezara a trabajar ahí. Bueno, es las características, hay sembradíos sobre todo de avena, de avena forrajera, que siembran ahí y son las zonas que usan para el paso de los animales. Evidentemente hay momentos de alta producción forrajera, pero momentos de escasez tremenda de forraje. Bien, todo esto lo hicimos, si me logran identificar, le voy a dar un premio al que me logra identificar. Ahí, este, no había tenido, no tenía muchas canas, sí tenía, pero no se me veían, aquí estoy, con mis compañeros, con mis amigos, porque toda la vida hemos trabajado ahí. Yo creo que tranquilamente hemos pasado, hay más de 100 personas o 100 prestadores de servicio en que han estado trabajando conmigo y lo que voy a prestar es el resultado del trabajo cotidiano de ellos y muchos, para muchos de ellos fueron sus tesis de licenciatura y se han generado también algunas tesis de maestría ahí. Hemos hecho estudios de sometría, hemos medido, pesado los animales, también de composición de rebaño, cómo, qué, qué, qué tipo de animales hay, cuántos carneros hay, cuántos corderos hay, cuántos crías producen, etcétera. Este muchacho, este muchacho, recientemente, la tomé esta foto, bueno, hace como unos 4, 5 años, él lo conocí que era un niño como de 5 años, ya tiene 40 años esta persona. Bueno, tienen problemas, desde luego la gente, se les enferman mucho los animales, es también desde río frío, en época de seca, que básicamente el animal lo que hace es rascar con sus manos, los miembros anteriores, más no patas delanteras, eso con, no existen las patas delanteras, con manos y patas, y con las manos rascan y tratan de sacar raíces, se alimentan de raíces. Obviamente, hay un tipo de animal que llamamos criollo, sin características genéticas definidas, instalaciones muy rústicas, incluso ahí puede haber ganado ya de pelo, fíjense, alambres de púas, palos, etcétera, otra vez la falta de forraje en algunas épocas del año, los pastoreo, los propios dueños de los animales, es un elemento social muy importante, porque se capitaliza mano de obra de personas que no pudieran tener otro tipo de trabajo. Entonces, gente mayor, los varones, pero también muchas mujeres participan en esta labor tan importante, y evidentemente cuando son las mujeres las que cuidan el ganado, ocurren dos fenómenos importantes. Uno, les prestan mayor atención, tienen un instinto maternal muy fuerte, sobre todo para las crías, y sobre todo cuando hay damas cuidando los rebaños, son menos susceptibles a ser robados por los que practican el abigiato, el robo de ganado. De alguna manera esto ayuda, es uno de los principales problemas que tiene la ganadería en nuestro país, el abigiato. Obviamente problemas de diarreas, problemas neumónicos son comunes, y desde luego la mortandad. Bien, ya les había dicho que para mí el componente importante es la sanidad, bueno, eso me he dedicado a la parasitología, como escucharon. Bien, pues la sanidad la podemos poner en medio, no porque sea importante. De hecho, podemos jugar con este esquema, podemos poner en medio el componente que quieran, y tiene que ver todo con todo en realidad. La sanidad es consecuencia de la nutrición, de la genética, de la reproducción, alimentación, ambiente, manejo, y aspectos socioeconómicos, y desde luego que influye en la producción. Fíjense, podemos hacerlo así. Y hemos diseñado esquemas, que no quiero meterlos en eso, no estoy dando una clase de parasitología, para el tema que voy a ver, que es el de... Y ¿qué ectoparásito? Es el melófago sovinus. Melófago sovinus es un... es algo que viene aquí, se los voy a decir que es... Me voy a regresar a esta. Porque este término suena como contradictorio, o por no decir una tontería. Es un díptero sin alas, porque díptero quiere decir dos alas. Es uno que tiene dos alas, pero no tiene alas. Entonces, ponte de acuerdo, compañero. Y así está descrito en la biografía, no crean que es un error. Lo que pasa es que tiene vestigios de alas. Este parásito, o esta mosca, porque se le puede llamar mosca, pero la capacidad de volar, y debe estar permanentemente en el animal. Pero lo más importante es que chupa sangre. La gente le llama agarrapata, pero aquí en las clases nosotros le decimos a los alumnos que le llamen falsa agarrapata, pero entramos en una contradicción. Se llama melófagos sovinus, así se llama. Melófagos sovinus, el término melófagos denota que come lana. Melo es lana, fagos comer. Ovinus. Bueno, los que lo describieron pensaron que de eso se alimentaba. Por eso estaba en el ganado de lana, ganado lanar. Pero no, en realidad se alimenta de sangre, como dice ahí, se mató fagoras. La gente le llama agarrapata. Piensa que es una agarrapata. Los veterinarios aquí les enseñamos que se llama melófagos sovinus o falsa agarrapata, pero cuidado, porque entramos con una contradicción con el productor, porque le decimos, ahí tiene este, agarrapata. Y uno le dice, no, es falsa agarrapata. Y el productor dice, no, 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 doctor, no es falsa agarrapata. Ahí está, es verdadera. Ahí está. Entonces, no entrar en contradicción con el productor. Si le llama agarrapata, pues es agarrapata. Y el productor después irle enseñando esto y el productor lo aprende porque es una esponja para el conocimiento. Bueno, aquí se ve ya in situ como, como se ve, abrimos la lana del animal. Aquí son varios de estos adultos, de este mismo, pero adultos. Y hay unos como barrilitos aquí de, de color café, que si los apachurramos, salgue, sale algo lechoso. Pues, ¿qué es eso? Se le llama, los adultos ponen, perdón, el adulto pone, primero empieza aquí, el adulto pone una larva, vean la flecha. La larva forma una pupa y la pupa son unos como barrilitos que luego encontramos debajo de los botes de basura de algún vecino, de algún pariente. Debajo de los nuestros nunca, nada más de los vecinos parientes, que son las que de ahí va a salir la mosca. Es una fase de crisálida, es una fase de metamorfosis. Pues pasa por la fase de huevo, que dura unas horas, la pupa, estos barrilitos y los adultos. Hembras y machos, populan, la hembra pone larvas. Esto ocurre permanentemente. Con una hembra de este, de este parácter, melófagos ovinos, es suficiente para que el animal se infecte masivamente. No es necesario que se esté infectando, que entre en contacto con. Bien, ¿a qué se asocia esto? Todo esto lo hemos encontrado ya con el, el, el diagnóstico dinámico. No solamente con mala higiene, aunque está relativo esto de la mala higiene. Mala higiene a veces sí, paredes sucias, corrales sin, sin retirar la materia fecal, etcétera. O sea, hacinamiento, ese es muy importante, porque ahí guardan a los animales durante la tarde o noche. Es un término medio complicado, porque si no son veterinarios suena medio raro el término, porque se llama encierno vespertino o nocturno. Bueno, obviamente en el día los sacan a pastorear, en la noche los encierran. Y obviamente están hacinados y pasan en hacinamiento entre 10 y 16 horas diarias. Y obviamente intercambiándose los parásitos. En época de frío, hasta en nosotros ocurre, como humanos, en época de frío, pues si tenemos nuestra pareja, nos pegamos. En época de calor nos distanciamos, igual los animales. Y muy bien la relación madre-hijo, que debe existir, desde luego que debe existir. Ahorita vamos a ver algunas. Bueno, aquí están las características típicas de esto. Bueno, esas manchas rojas las ponemos nosotros como marca de pintura para los trabajos que hacíamos ahí con los productores, que nos daban la oportunidad de participar con ellos. Y veíamos el comportamiento de parte, como les digo, del diagnóstico dinámico. De cómo se comportaba la melófagos jovinos. Esto es índice de la carga pastaria, lo que está en azul para machos, lo que está en verde para hemis. Y es muy parecido. Fíjense que hay muchos parásitos entre diciembre y julio. Ah, es que en julio ocurre algo interesante. Y van a decir, bueno, sí, tiene un comportamiento muy grande, presencia muy grande, entre diciembre y junio, quizá, y a julio se deprime. Bueno, esto es en hembras y esto es en corderos. En corderos inicia, porque nacen, es otro factor importante, nacen en la época más crítica los corderos ahí y se empiezan a parasitar, baja un poquito, pero después se vuelve a incrementar. Tiene un comportamiento diferente. Tiene un comportamiento diferente, vean, los corderos como que es una reserva especial de los parásitos. Y voy a explicar por qué. Ay, perdón. Bueno, obviamente el hacinamiento, la relación que tienen los, este contacto permanente ahí y la relación madre-hijo, como les decía. La madre puede tener el melófagos, se lo pasa a los corderos. Fíjense, todo esto tuvimos que aprenderlo y conocerlo. Está descrito, pero lo tenemos que validar nosotros. También tiene que ver con el mal calostrado. Un cordero cuando nace debe luego, luego, en unos cuantos minutos comer calostro y si no, padece bastante y puede llegarse a morir. Los hijos de primerizas, las corregas primerizas son las que por primera, primera vez paren, tienen poca experiencia para criar y normalmente padecen mucho sus corderos. Obviamente el escaso aporte de forraje y que padezcan además de esto otras enfermedades. Escasez de forraje que tengan, por ejemplo, otro tipo de gusanos y desde luego cuando los animales están bien nutridos prácticamente no se van a parasitar. Bien, tiene que ver mucho la enfermedad, también esto lo demostramos. El azul es la cantidad de parasitos, índice de carga parasitaria. Es un índice arbitrario que sacamos en nuestros trabajos. Inicia a incrementarse y después baja. Baja y fíjense que va en relación indirecta con la lluvia. Cuando empieza a llover, esta es la precipitación pluvial. Y empieza a ver forraje o en otras palabras, cuidado y muy importante, empieza a ver buena nutrición de los animales, la carga parasitaria baja. Pero hay otro fenómeno adicional a este. El otro fenómeno es la trasquila. Cuando les quitan la lana, como es el hábitat normal, la lana, los parásitos se caen, se disminuye la carga parasitaria. Entonces ocurren dos fenómenos interesantes, la trasquila y que mejora la oferta de forraje. Los dos aspectos favorecen precisamente que haya menos parásitos. Pero muy importante, los corderos no se trasquilan, nada más se trasquilan los animales adultos. Por eso, y me regreso, los corderos mantenían la carga parasitaria, incluso se incrementaba ya hacia el final. Y son los que mantienen la enfermedad año con año, temporada de frío con temporada de frío, temporada de lluvia, trastemporada de lluvia. Bueno, la trasquila, otro factor interesantísimo. Bien, obviamente, ya estudiando a este parásito, a esta garrapata, falsagarrapata, dítero, pues nos dimos cuenta que era un hematofagoboraz. Entonces dijimos, bueno, si chupa sangre, porque chupa altas cantidades de sangre, lo que hace este parásito hace que el cordero esté anémico, porque le está quitando la sangre. Y vaya que había cargas parasitarias muy altas. Entonces hicimos una evaluación, empezamos a sangrar corderos desde muy pequeñitos, desde el nacimiento, los empezamos a sangrar y medimos la cantidad de glóbulos rojos, millones por milímetro cubito. Y vimos la carga parasitaria. Y nuestra sorpresa fue, pero fíjense que es un dato muy interesante, y se confirma un dicho popular, que cuando el animal está anémico, empieza a disminuir su cantidad de glóbulos rojos, se empieza a incrementar la carga parasita. Y después se agrava. Ya venía mal, se medio recupera y se cae totalmente y se mueren los... Fíjense. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el animal ya tiene una anemia previa, consecuencia de un mal calostrado, y una mala cantidad y calidad de leche que está ingiriendo de la madre, por la época grave en que paren las ovejas ahí entre noviembre y febrero, que es la peor época en cuanto a temperatura ambiental, en cuanto a producción o disposición de forraje. Entonces, aquí les digo, se confirma un dicho popular, que al perro más flaco se carga más de pulgas. En este caso, el cordero más anémico se parasita más con melófagos rojos. Sí existe, sí está, y sobre todo en este estrato de animales que son los córderos. Bien, obviamente, cuando un animal está bien nutrido, la enfermedad es su clínica. Su clínica quiere decir que no hay signos de enfermedad. Puede haber animales que estén bien alimentados, les den además un poquito de ayuda en el corral, un poco de maíz, un poquito de alimento comprado en la forrajera. Están bien nutridos, pues prácticamente no hay signos. El problema es cuando los animales están desnutridos. Corderos que están, obviamente, nacidos en época crítica, con baja calidad de calostro y baja calidad de leche. Entonces, ¿qué es lo que produce? Inquietud, porque les molesta estar presente el melófagos. Rurito, mucha comezón, al rascarse hasta pierden la lana. Y quizá, quizá se mueran, o se mueran en consecuencia de una mezcla de factores que no necesariamente son estos. Entonces, tenemos esto como ya característica de animales desnutridos, que evidentemente los desnutridos están anémicos y son los que más están parásitos. Entonces, vean, están rascando permanentemente los animales, están retrasados en crecimiento y posiblemente tengan que ver con la muerte de algunos de ellos. Bien, tratamiento, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que se ve? Es lo que hay. Esto, olvídense de este, y esto es una vergüenza nacional, porque en todo el mundo los órganos fosforados están prohibidos. Y en México, sobre todo este que se llama Zuntol, es el producto veterinario que más se vende. Y aquí me falta ponerle un tachezote que no usemos órganos fosforados. Tres razones. Son tóxicos para el animal, son tóxicos para el humano y son tóxicos para la fauna silvestre, fauna nativa, de cualquier tipo, porque los mata. Y esto depreda. Estos los órganos fosforados no. Pero hay otros, como la ivermectina. Ahorita se puso mucho de moda, porque según esto curaba la COVID-19, claro que no. Eso fue más falso que nada. Y la mitra es que sí es muy buena. Pero resulta que varios de ellos, pero todavía faltan estos, los piretroides excelentes. Pero hay un detalle. Cualquiera de los que, en nombre comercial que ven aquí y vayan a verlo, la etiqueta del producto en la farmacia veterinaria, no está recomendada para borregos. Y el que la use para borregos es por sus riesgos. Y es lo que yo lo sé. Y son productos de los piretros de origen natural, porque los piretros están en el crisantemo. Alguien se dio cuenta que el crisantemo no se le acercaban las abejas, no se le acercaban las moscas. Vieron cuál era la situación. Tenían piretros. Los piretros identificaron la molécula que no es sintética, por eso son piretroides. Y tanto los órganos fosforados como los piretroides se recombinan en baños. Piense. Uno dice, baño, ¿a poco van a defecar ahí los animales? No. Ahí bañamos los animales. Claro. Aquí, este es de allá de San Luis Potosí, nada más lo construyeron, pero hubo un pequeño detalle. No había agua. Estos no los usaban. Y este es de Uruguay, que tampoco los usan mucho. Para que no digan que en Uruguay se los usan. ¿Y qué es lo que hacen? Hay una aportación de los veterinarios a la Policía Judicial Mexicana, pues es el pocito. Los meten con este palo, le sumergen la cabeza. Y cuando no se tiene esto, una tina, una pileta, usamos métodos de este tipo. Vamos a meterlos ahí. Los que conozcan la doctora Citlal y sus tiempos mozos, la doctora Citlal y ahí está. El doctor Marco Salgado también está. La doctora Rita, Adriana Martínez, ahí está. Algunos que la conozcan. Yo estaba colaborando, tomando las fotos ahí. No, no es cierto. También colaboraba, no creo que no. Pero fíjense que ocurrió una cosa. Y ya quiero terminar porque ya van a dar las 10. Cuando empezamos a bañar los animales, yo los quería bañar, incluso en tambos, así como estos. Y la gente me dijo, oiga, doctor, no lo haga porque se van a morir los corderos. Ah, ¿cómo creen? Este, no se bañan. Esto es una cosa muy segura. Se van a morir. Me decía un señor, todavía me acuerdo muy bien de su nombre, don Felipe Otlica, que ya falleció. Ya la mayoría de los productores que trabaja ya fallecieron. Me dijo, no los bañe porque se van a morir. Y como íbamos todos los lunes a las 7 de la mañana a trabajar allá, llegó el próximo lunes, bañamos unos 5. Llegamos, oiga, ¿qué pasó? Sí, se murió en 4. Y ¿cuál es el detalle? Que cuando los bañamos en esa altitud, si se mete el sol, o se oculta el sol, o está nublado, como le queramos llamar, empieza a ser un frío tremendo. Y si hay el factor viento, olvídense, es mortal para los animales. Por lo tanto, no era la opción bañarlos. Entonces, lo que hicimos, que tampoco está recomendado para borregos, pero hicimos la transferencia de la tecnología para borregos nosotros, es aplicar el producto para una vía que se llama epicutánea o purón. Le llaman purón, fíjense. A mí no gusta hablar en inglés y me ha costado mucho trabajo porque además no sé pronunciarlo. Además, si yo estoy en México, hablamos español. Pero le llaman epicutánea, pero tampoco es, bueno, es lo que se hace, se deposita el producto sobre el dorso del animal y el producto como es lipofílico, tiene afinidad por la grasa, se distribuye en toda la superficie de la piel. Entonces, abrimos como hacerle una raya en medio al animal, lo aplicamos el medicamento y quedó ya el animal tratado. Fíjense, empezamos a usar esto que tampoco está recomendado para ovinos, pero lo usamos, lo validamos y obviamente algunos de sus trabajos los publicamos. que es lo que encontramos cuando aplicamos, en este caso somos como piretroide la flumetrina por vía purón o epicutánea. A los siete días se deprimía la carga pastaria, a los catorce ya no habían y duraban libres del parásito más de 119 días. Hasta ahí cortamos la evaluación, pero tenían un gran poder contra la garrapata, contra el melófagos y un gran poder residual. Los rebaños donde no tratamos, así ocurrió. Bien. Pero nos dimos cuenta que el mejor momento de ponerle un tratamiento eran los corderos al nacimiento o a la oveja antes de parís. Entonces hicimos las dos cosas. A unos corderos les pusimos al nacimiento cuando el producto se mantuvieron libres durante 49 días, luego empezaron a subir, pero nunca tanto como en los grupos testigos, fíjense. Y, pero fue mejor. Ah, pero ¿por qué subió tantito? Porque le dimos el tratamiento al cordero, más no a la oveja. Pero cuando lo dábamos a la oveja, antes del parto, se mantenían libres de él. Contra esto. Pero fíjense, otra situación, los animales están allá amontonados. Y nos dimos cuenta una vez que no pudimos concluir todo el rebaño, porque teníamos demasiado trabajo en este ejido, y tratamos nada más a la mitad y dejamos de tratar a la otra mitad. Cuando regresamos a la otra semana, empezamos a valorar los no tratados, que convivían con los sí tratados, y encontramos una cosa interesante. Está el grupo testigo, la carga parcial y alta, los que recibieron el producto, la flumetrina, ni a roja punteada, que convivieron con ellos y no recibieron tratamiento, también quedaron libres de pagas. ¿Qué es lo que pasó? El producto se transfirió de animales tratados a los no tratados. Resultado final, que con el 50% de los sí están conviviendo estrechamente, podemos controlar perfectamente este parásito. Cosa que no le hace feliz al laboratorio, porque obviamente vamos a consumir nada más la mitad. Estos resultados luego no son muy buenos. Bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Pues la despreciación estratégica. ¿Qué momentos? Cuarentenar animales nuevos, darse un tratamiento, los que introduzcamos al rebaño, o se junten con los nuestros. Y muy importante, mejora del estado nutricional. Cuidado, porque a veces recomiendo yo, por ejemplo, un cuarto de kilo, o medio kilogramo de maíz. Pero este tipo de productor dice, oiga, pero mejor hacemos tortillas, porque la gente no tiene, la familia tiene que comer. Entonces son cosas muy complicadas. Realmente no es así tan sencillo de dejar esta recomendación. Debo decirles que nos fue bastante bien con esto. Tuvimos problemas, porque ahora ya no se morían los corderos, y no me van a creer lo que les voy a decir, pero cuando había más corderos vivos, en un rebaño, la gente decía que eso era inconveniente. Oiga, doctor, no estamos acostumbrados, aquí se muera el 30% los corderos, ahorita están muriendo el 10% nada más o menos, y ya nos metió en un problema, porque ya no podemos cuidarlos a todos. Era un problema complicado. Otro problema grave que cometí yo, y debo reconocer, no capacité a los productores. Esto lo hago normalmente, capacito a productores, doy una buena cantidad de pláticas a productores, de hecho, la próxima semana tengo una para productores de Guerrero. Trabajo mucho con los productores, son unas esponcas para adquirir conocimiento, pero nosotros no capacitamos a los productores, y se hicieron totalmente dependientes de nosotros. Si íbamos nosotros, si hacían las cosas, si no íbamos nosotros, dejaban de hacer las cosas. El día que nos retiramos de Río Frío, en 1999, dejaron de hacer las cosas, y llegaron al punto cero. Este es un elemento importante para la transferencia de tecnología, la capacitación de los productores, y debo reconocer que ahí sí fue un gravísimo error que cometimos, que lo hemos subsanado. Hay un amigo allá en Río Frío que tiene una escuela de pastores donde acudimos algunos de mis colaboradores, yo también, a capacitar a los productores que aprendan precisamente esto. Y desde luego, todo esto tiene un impacto social muy grande. Lo que nosotros queremos es que se cosechen más corderos, que haya mayores recursos, y que esta gente tenga mayores posibilidades de tener una vida mucho más digna. Realmente, esto que hago es un pequeño ejemplo de lo que es transferencia, y tengo muchísimos ejemplos más. Este nada más es mi tema favorito, parte de mi tema de tesis, maestría, cosa que hicimos más de 100 personas ahí, se generaron más de 20 tesis de licenciatura, muchísimos trabajos de congresos, muchísimos trabajos publicados, y obviamente es una utilidad esta información local, muy local, pero de gran utilidad sobre todo para este sector social, este sector productivo muy importante, mayoritario para el país. Pues muchísimas gracias, les agradezco su atención, y estoy atento a lo que ustedes me indiquen, mi estimada doctora María de los Ángeles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su participación, muy enriquecedora su plática, y sobre todo para la gente que se dedica, para los productores del área de ovinos, para algunos estudiantes, algunos médicos veterinarios que aquí nos están escuchando y por medio del Facebook, ya me imagino que lo estarán contactando, si posteriormente nos puede usted poner su correo electrónico, donde puedan contactarlo, donde puedan tener un acercamiento con usted, y hacer las preguntas pertinentes. tenemos tiempo para un par de preguntas, por favor, si gustan hacerlas, ponerlas en el chat, si son tan amables, ¿hay preguntas? Hasta el momento no hay preguntas, pero sí algunos saludos de la maestra María Consuelo y abrazo para el doctor Cuellar y varias personas que le envían saludos. Muchas gracias, Jessy. Aquí está mi correo electrónico. Aquí ya aparecen, perdón, doctor. Muchas gracias. Si se ha realizado algún programa para llevar información a los productores de ovinos. Sí, de hecho tenemos varios manuales para productores que hemos elaborado aquí en la facultad y en asociación con el, iba a decir FIRA, pero no me acuerdo si fue con FIRA y con otras instancias, también otras fundaciones. Hemos trabajado muchísimo con ellos y sí hemos generado para estos temas y para muchísimos temas más información para, con el lenguaje de los productores y a veces sí cuidamos, pero el productor le gusta también que le demos, por ejemplo, nombres científicos, nombres médicos correctos, porque son, como les digo, muy susceptibles a la capacitación y al aprendizaje. Y sí los hemos hecho y los tenemos a disposición desde luego en la facultad. Tengo varios manuales que he elaborado, están ya en versión digital. Si alguien tiene interés, desde luego contacte conmigo y yo les envío algunos de los manuales que hemos efectuado. sobre todo para productores o incluso colegas que trabajan con este tipo de sistemas. Otra pregunta es que si tuvieron la posibilidad de verificar el aclarado de los peritoides para consumo humano. No, el peritoide no es para consumo humano, más bien el peritoide es un producto que se usa como insecticida, yo diría como artropodicida, o sea, contra artropodias, arácnidos o insectos y tiene muy buen efecto. la ventaja que tienen los peritoides más bien al revés es que no son nocivos para niños, para ningún humano ni para mascotas ni afecta a los jardines. Se usan mucho para, por ejemplo, fumigar jardines para el control de pulgas en los perros sin ninguna afectación a los humanos. Eso es muy importante. Es un producto inocuo, bastante bueno. Otra pregunta también es si hay resistencia a estos productos. Bueno, es una muy buena pregunta de si hay resistencia de varios de estos artrópodos que he citado yo, hay resistencia de garrapatas a estos productos, hay resistencia de algunos ácaros y quizá de algunos lípteros. No hemos encontrado afortunadamente resistencia de melófagos a estos productos. Sigue siendo el melófagos muy susceptible afortunadamente. Pero hay que tener mucho cuidado con este fenómeno que es un fenómeno número uno para otro tipo de parásitos. Desde luego para bacterias es muy conocido, para parásitos también es otra línea de investigación que también tenemos aquí en la FESCOTLAN presencia a los antihelmínticos, por ejemplo. Un problema grave a nivel mundial. Y por último, ¿en cuánto tiempo se podría consumir el animal tratado con piretroides? Esa también es buena pregunta. Hay una ventaja. Hay dos métodos que se pone en productos sobre la piel. No se absorbe. Se llama PURON. Cuando se absorbe el producto lo ponemos también sobre la piel, sobre el dorso de los ángeles, pero tiene otra denominación se llama SPOTON. Ese se pone sobre la piel y se absorbe. Ese sí tendría problemas, pero como aquí queda sobre la piel, queda sobre lo que le llamamos la salea del animal, al momento de quitarla queda libre de este producto y no hay ningún inconveniente incluso al día siguiente de haber sido aplicado el medicamento. No hay ningún problema para consumo humano. Muchas gracias. Yo tengo una duda, doctor. Este, es melófobo jovino, ¿es posible que también estando en contacto con los productores, es posible que también ellos se contagien y puedan tener el animal, ser hospederos? Es buena pregunta, Jessy. Les voy a contar una anécdota. Yo una vez fui a trabajar allá y tenía una reunión curiosamente de comité editorial cuando era jefe de división de ciencias agropecuarias, venía de allá y ya estaba en la reunión y empecé a sentir como es y me veo y tenía uno de estos melófobos en la cabeza. Si llegan a subirse, quizá lleguen a picar, pero no se establece, a no ser que sea uno demasiado sucio, yo creo que no se establece. Con el baño se quitan perfectamente bien, pero si se suben, y no es porque tenga uno, ya lo tengo cano, pero antes lo tenía chino y negro, pero no es por pelo chino como borrego, sino porque porque si llegan a subirse, pero no causan mayor daño, se siente la molestia, se lo quita uno y se acabó, pero si se suben, y así fíjate, curiosamente. Hay otra pregunta más, ¿se ha pensado en comenzar tratamientos con hongos en tomopatógenos? Si abre su micrófono, doctor, no se escucha, por favor. Calma, calma, no se me enojen. Ya, este, en, 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 fíjense que esa es una buena, excelente pregunta. No se ha trabajado sobre esto. Debo decirles que cuando yo empecé a trabajar con esto, un doctor sabio, que era de, es de la UAM, creo que ya se jubiló, el doctor Arenas, que platicando con él, me dijo, oiga, ¿y usted qué hace? Yo trabajo, este parásito, estaba trabajando mucho melófago, ¿qué, qué les da? Ah, no, pues es de producto. Oiga, pero fíjense, la pregunta sabia es, ¿de qué se mueren los melófagos? ¿O no se mueren solitos? ¿No, no se enferman? Yo creo que sí. ¿Por qué no investiga mejor eso? ¿De qué se enferman? Identifique cuáles son sus agentes patógenos y trabaje sobre eso. Mala idea, es una pregunta sabia y esta pregunta que me hacen también es sabia, pero no se ha investigado para este gusano, pero para este, este diptero, se ha trabajado para otros más y no sería mala idea trabajar sobre este tipo de cosas que son naturales, son enemigos naturales de los parásitos. interesantísima la pregunta, sin respuesta para otros insectos o arácnidos. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos la presencia del maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y en este momento le van a entregar su reconocimiento. Pues muchísimas gracias maestro Cuellar, debo de confesar que yo colecciono muchas de sus firmas y primero que nada agradecerle la posibilidad de haber participado a lo largo de estos años de gestión en su administración y para mí es un verdadero gusto firmar o signar una constancia a quien me ha firmado una cantidad innumerable de las mismas y la voy a leer textualmente el Congreso Nacional o el Cuarto Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2021 que lleva como lema divulgación de la tecnología como soporte de la academia otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz por su participación en el Cuarto Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2021 con la conferencia magistral Transferencia de Tecnología para la Producción de Ovinos en México evento virtual celebrado el 24 de noviembre en las plataformas Zoom y Facebook Live Cuautitlán Iscali Estado de México a 24 de noviembre de 2021 y firmado signado por un servidor muchísimas gracias muchísimas felicidades y en verdad lo vamos a extrañar maestro que tenga excelente día muchas gracias agradezco muchísimo porque para mí una constancia firmada por el presidente de este tan importante colegio es de mucho valor yo valoro esto valoro todos sus comentarios ya tomé nota del hongo que me decían y este y no duden que lo vamos a trabajar desde luego porque es un recurso interesantísimo pues muchísimas gracias tengo que llevarme ahorita a dos técnicos académicos a una reunión muy importante el maestro este Garza José Luis Garza y el doctor Gustavo Mercado tenemos reunión del consejo técnico en este momento pues les agradezco mucho reitero agradecimiento y a todos los asistentes y muchos saludos muchos saludos a los que también me brindaron sus saludos y pronto nos veremos personalmente y espero mi consejo al fin estamos aquí en la facultad que les vaya muy bien un fuerte abrazo maestro hasta luego gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.